Y esto es Dimensión Hípica a través de Radio Sintonía 1420 AM y para nosotros es un honor tener en Dimensión Hípica al propietario del triple coronado Rackstar, el señor Rafael Rodríguez, desde Colombia del Stubc Quarterback, triple coronado, noveno triple coronado en la historia del hipismo venezolano. Bueno, le estaba diciendo hace pocos minutos que, bueno, en la historia del hipismo venezolano apenas nueve propietarios están disfrutando esta triple corona y uno de ellos, el señor Rafael Rodríguez del Stubc Quarterback con Rackstar. Buenos días, señor Rafael. Bienvenido a Dimensión Hípica. Hola, buenos días a Antonio José, tanto para ti como para toda tu afición que sigue todos los domingos tu prestigioso programa y gracias por la invitación. ¿Así es bueno? Bueno, ciertamente sí. Ajá. Lo que tú me comentes es algo muy cierto. O sea, estamos ahora en la historia del hipismo venezolano, un sueño que uno tenía desde muchacho y que tenía siempre unos subidulos como Iraquí, Catí de Bello y que ahora un caballo de la propiedad de uno esté dentro de esa selecta vista. De verdad que es un sueño hecho realidad y algo increíble que estamos viviendo. Bueno, gracias. Gracias a Dios y a Dios. Así es. Señor Rafael Rodríguez, ¿cómo usted adquiere el caballo Rodríguez? ¿Cómo lo ve en el ARA? ¿Usted lo seleccionó? ¿Hubo alguna sugerencia para adquirir el caballo? Bueno, yo me he especializado, yo tengo ya 12 años en Bogotá, en Colombia, por resultados laborales. Y me he especializado en seleccionar los caballos a través de videos, ¿no? Ok. Entonces, en su oportunidad, yo siempre tengo una excelente relación con Carlos Ceres, con Cachito. Sí. De verdad, los caracaros. Todos los años, yo mando a mi entrenador de turno a que revise todos los animales. Cachito siempre, obviamente, me da su sugerencia. O sea, todo el mundo tiene sus diferentes opiniones. También el veterinario Lifonte, que también le manda un saludo. Y en su oportunidad, fue Reinaldo Llanes a hacer la revisión de los animales. Reinaldo me pasa todas sus marcas. Yo analizo los pedigrees, él me analiza los físicos. Y luego yo llego a una conclusión. Él me envía siempre videos. Y dentro de esa camada, habían tres grandes potros que me llamaron mucho la atención. Uno es Beri Luquiman, que era el hijo de Risotto, que lamentablemente se me alugró, que era tremendo prospecto. Estaba un potro, hijo de Pine Shelter, que lo tiene el ZM, que tiene nombre Moscavado, que está por debutar, que es muy buen animal. Y estaba Rafa Star, que dentro de los tres, cuando fue a la subasta, yo llamé a Cachito. Dije que no podía trasladarme para Venezuela y que yo quería comprar ese animal. Y Cachito, obviamente, como son todas las subastas, comienza con precio base. Yo hice la asignación de un precio y nadie apostó más por ese animal y me quedé yo con él. Con todo, y que era la tercera marca dentro de los tres potros, pero sí me dio feeling los videos que me enviaron, la actitud que tenía el caballo. Y bueno, al final tuve suerte. Gracias a Dios. Oye, qué bueno. Imagínense esta historia, ¿no? Usted, gracias a la tecnología y a esa pupila, usted logró adquirir este caballo Rackstar. Y este nombre, señor Rafael, creo que tiene que tener alguna relación con su nombre, ¿no? Sí, bueno, mira, yo para esa camada de hace dos años, de dos añeros, que bueno, hace año y medio, yo había comprado dos sepotros, seis machos y seis hembras. Sí. De la siguiente manera, dos machos para distancias cortas, dos, obviamente, que yo, Crash Pit, y tenía también a otro animal como King Star. Tenía dos de distancia intermedia, que yo pensaba que iba a ser Beri, Luquimán y Carroner, y tenía dos para distancias largas. Y uno de esos de distancias largas pensábamos que iba a ser Rackstar, porque yo tuve al hermano de Rackstar, que era Inmemoria, que fue un caballo que estuvo invicto en dos carreras, lamentablemente se me lesionó. Y que yo estaba enamorado de él, y su nombre de Inmemoria era por Quareback, porque es exactamente un alazón gigantesco del Quareback. Entonces, dentro de esos seis potros, habíamos puesto primero el nombre a las seis potricas que teníamos, que habíamos comprado. Y comenzamos con los potros, y me faltaba uno, y ese que me faltaba era el de Rackstar. Entonces, mi hermano mayor, de España, me llamó y me dice, pero ya que es el último, y no sabes qué nombre ponerle, ponle como tú. Entonces, bueno, de verdad, ya estoy tan cansado de poner los nombres, porque no es fácil, porque no es colocar un nombre, es colocar tres opciones por cada uno de los otros. Entonces, le coloqué, bueno, voy a poner Rafael, bueno, Rafael Estrella le voy a poner. Entonces, comenzó con un juego, y al final fue una combinación de Raff, de Rafael, y Estard en Estrella, entonces quedó como Raff Estard. Imagínese, qué bueno, qué puntería, señor Rafael. Triple Coronado, Rackstar, con su nombre allí mezclado. Bueno, conversando con el propietario del Stupwater Back, de Rackstar, el triple coronado, el señor Rafael Rodríguez. ¿Cuántos años ya tiene como propietario en Venezuela, señor Rafael? Mira, como propietario en Venezuela, debo tener aproximadamente 12 años. Mira, yo estuve enfermo hace unos 15 años, tuve un tumor cerebral, yo soy operado del cerebro. Ok. Estuve en quimioterapia, estuve con todo lo que era mi proceso, y a mí cuando me iban a operar, obviamente siempre va un cura a bendecirte, y cuando me va a bendecirte, no se preocupe, es que yo todavía no me voy a morir, le decía. Y entonces, pero ¿por qué no te vas a morir? Porque yo tengo un sueño que es comprarme un caballo de carrera para correr en el hipódromo, y todavía no lo he hecho. Y tuve mi operación, dado mi operación, tuve una recuperación de aproximadamente unos 8 o 9 meses, tenía problemas de comprensión, o sea, yo leía un párrafo en español y no entendía por la parte donde me sacaron el tumor en el cerebro. Entonces comencé a especializarme y a leer en diferentes idiomas, comencé con inglés y otros idiomas, y me especialicé, dada esta situación, en todo lo que son principios contables, y soy contador público en Venezuela, en principios contables americanos, en las leyes americanas para lo que es el registro en la Comisión Nacional de Valores Americanas, que es la SEC, y eso me llevó a viajar por diferentes países y a tener las capacidades económicas para yo poder hacer las inversiones que ayer vendía comprándome los caballos. Entonces, para responderte, tengo aproximadamente ya 12 años, después de mi operación, al tercer año ya me compré mi primer caballo. Es algo muy particular, que fui a una subasta de un prestigioso ahora, que hoy no está en servicio, o sea, está cerrado, y me fui, y era novato, era nuevo, fui y entré a la subasta y me senté en una mesa, cuando llega un entrenador, y el trono me dice, disculpe, esa mesa está asignada para mí. Y me dijera, bueno, disculpe, yo no sabía. Entonces me sacó un pasada desde la mesa, y ahora lamentablemente ese entrenador tiene como 4 caballos y yo tengo como 25. Entonces, lo que es la historia queda la vida. Claro. Y eso es hacer el bien sin mirar a quién, porque tú no sabes qué vuelta da la vida. Entonces, a partir de ahí comencé, me compré mi primer animal. Como en la subasta era tan nuevo y nadie me conocía, yo levantaba la mano y el martillero no me prestaba atención. Entonces, al final, no me adjudicaron ni un animal. Terminé yo conociendo a las personas de helar a los aguacates y me fui una vez para helar a los aguacates y dije, sáqueme todos los caballos. Y yo no sabía si eran correctos, incorrectos, imperfectos, era nuevo. Porque era un aficionado al hipismo, no tenía ese detalle. Fui sin entrenador y ahí me compré mi primer caballo, que era Berkan, que corrió como 10 veces y llegó como 11 en el último lugar. Pero no importa, ya era propietario, que era mi satisfacción. Claro. Y luego de ahí, me tomé como en serio y ya fui perfeccionando unas técnicas que llevo para hacer mi selección de los animales. Aparte que siempre de niño he sido muy estudioso del pedigree. Y bueno, estoy en lo que yo hoy en día, que en 12 años ya tengo tres campeones. Tuve campeón doceñero cuareback, tuve campeón trezañero a Manchaf. Y ahora, si Dios quiere, puede ser campeón trezañero por ser triple coronado. Claro, triple coronado y la opción grande es ser el caballo del año, ¿no? Por supuesto, tener un triple coronado después de 10 años no es nada fácil para cualquier hipismo venezolano. Pero bueno, el señor Rafael Rodríguez del Estúl Cuarta del Valle, el triple coronado con el ejemplar Rackstar. Hay un tema muy importante, es sobre el hipismo venezolano, señor Rafael. Usted es un gran inversionista, además que ha ganado muchos clásicos. Usted ha dado, sus ejemplares han dado espectáculo aquí en el hipismo venezolano. ¿Hay que seguir apoyando el hipismo venezolano, señor Rafael? Sí, sin duda alguna. O sea, yo sí pienso que hoy en día, por lo conocimiento que tengo y el relacionamiento que tengo con ciertos propietarios de algunos aras, se está haciendo una inversión importante de yeguas madres que se están trayendo para Venezuela. Y yo sí pensaría que lo mejor del hipismo o ese resurgimiento del hipismo está por venir. Yo creo que ya para el 2021, más tarde para el 2022, no tendríamos que envidiarle de manera importante a todo lo que es la cuenca del cono sur, en lo que es el tipo de animal que vamos a tener. Tengo amigos de aras que están pensando hasta, no solamente correr el Caribe, sino también correr el latinoamericano. O sea, si hay una motivación importante, obviamente hay que reconocer lo que está haciendo Antonio Álvarez, el potro. O sea, a nivel de lo que es infraestructura, a nivel de lo que viene a ser el retorno de la actividad. Pero un retorno de la actividad después de una pandemia, si usted pone a saber en lo que viene a ser la cuenca del Caribe, los primeros que iniciamos fuimos nosotros. El primer reporte en Venezuela fue el hipismo. O sea, la reestructuración que se ha hecho a nivel del pote de premio. O sea, la comunicación que se ha tenido entre todos los gremios. Por eso también felicito a Kelvin Álvarez como el presidente de la Fundación de Propietarios por la excelente labor que está efectuando. Primero, en todo lo que viene a ser la representación de todos los propietarios como un bloque. Y segundo, los canales de comunicación que ha creado tanto con la Junta de Condiciones, tanto con Antonio Álvarez y, asimismo, con los diferentes gremios, sea jinetes, sea entrenadores. Y todo esto ha llevado a que el hipismo esté en un resurgimiento. Está tomando aire nuevamente. Lo que tenemos que seguir es que el público apostador se vuelque sobre todo lo que son las apuestas. Que confíe en todo lo que viene a ser las carreras y en la transparencia de las mismas. Para que de verdad, con ese espaldarazo que nos va a dar el público hípico venezolano, que no tengo la menor duda, yo creo que ahora es que viene el hipismo bonito del retorno de los 20 años, o de hace 20 años, de un Mayon Business, de un Catirebello, de un Iraquí, que eran mis ídolos. O sea, tenerlo en un futuro muy cercano en el hipismo venezolano. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Yo decía en las redes sociales que digan lo que digan, libra por libra. El hipismo es la pasión de los venezolanos. Y ahorita se está haciendo un esfuerzo. Y lo más importante también, señor Rafael, las transmisiones en vivo que han sido una fuerza importante en el ámbito nacional. La gente se entusiasma, ve las carreras en familia. Yo creo que esto es un paso fundamental, señor Rafael, para el resurgimiento, como usted dice, de la hípica venezolana. Mira, totalmente de acuerdo, Antonio José. O sea, la apertura prácticamente de las carreras de caballo, tanto en televisión como en radio y en redes sociales. También el mensaje que se ha dado de ese cambio de lenguaje cuando se habla de hipismo. O sea, anteriormente o hace unos 8 o 10 meses atrás se perdió un caballo y la gente decía, ya lo paró. O sea, ese lenguaje se ha reducido sustancialmente, no se ha eliminado por completo, pero se ha reducido sustancialmente. Cuando hablan de eliminados y de muertos de los animales, eso también se ha reducido sustancialmente. Porque yo creo que la gente tiene que entender, por lo menos en el caso de nosotros, y sé que muchos propietarios también lo piensan de esa manera. Cuando uno escribe un caballo, lo escribe con la mayor ilusión de ganar. No, por lo menos en el caso mío, no de hacer negocios. O sea, uno no compra un caballo para hacerse rico. Uno compra un animal para tú sacar un usufructo o decir voy a recuperar la inversión. Uno compra un animal es para comprar, es un sueño. Y ese sueño es lo que uno trata de lograr a través de una corona, a través de un clásico del Caribe, a través de un Simón Bolívar, a través de una carrera común de no ganadores. O sea, eso es lo que uno compra cuando adquiere un animal. Entonces, ¿qué es el mensaje? El mensaje es que moderando el lenguaje como se ha hecho, realmente hay un efecto rebote de lo que es el epismo. Y yo sí no tengo la menor duda de que vamos a tener un epismo de muy alto nivel. Y que va a generar muchas esperanzas y muchos sueños para todos los involucrados. Porque sabemos que después de la industria petrolera, el epismo es el mayor empleador, tanto de manera directa como de manera indirecta. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, conversando con el señor Rafael Rodríguez, propietario del triple coronado Rackstack del Stuckwater Back. Importante, señor Rafael, el trabajo que se viene haciendo en la cuadra de Nelson Castillo, con este triple coronado. Visitamos la cuadra este martes, la verdad que todos esos muchachos los conozco desde hace años. Me complace cuando yo comparto con ellos los caballerizos, los serenos, bueno, toda esa gente de la cuadra. Y sus ejemplares han respondido, señor Rafael, ahora con la cuadra de Nelson Castillo. Bueno, usted ha sido siempre ganador, pero importante lo que se ha hecho en esta cuadra, ¿no? Sí, bueno, con Nelson, yo creo que el mejor preparador que le pudo haber caído a Rackstack ha sido Nelson Castillo, honestamente. Porque hubo una compenetración muy particular. Si tú ves como Nelson ha llevado el caballo, y tú le preguntas a los tomatiempos, en ninguno de los tres pasos de la triple corona le gustaba el caballo, porque no es un caballo trabajador. Es un caballo más que todo galopador, que es muy perezoso, es muy vago en el trabajo. Tú te vas un día para la cuadra y Rackstack está dormido y echado todo el día, solamente se levanta para comer. Y porque tiene hambre, porque si no, tiene la plena seguridad que ni siquiera se levantaría. Y así ha sido desde que llegó, o sea, desde Potrico. Entonces, la compenetración que tuvo con Nelson fue total por el sistema de entrenamiento. O sea, yo nunca he visto que la forma como trajan a Rackstack estén trabajando a otros animales, y mucho menos para correr un clásico, donde el ajuste fue en mil en 84. O sea, fue algo que tú dices, ¿esto es para correr o es que está paseando el caballo? Pero él es así. O sea, y Nelson lo comprendió, lo respetó, y eso fue el resultado que le ha dado. Igual Nelson tuvo la sapienza de asignar un jinete de su confianza, como fue Giancarlo Rodríguez, que Nelson me comentó en su oportunidad que él tenía mucho feeling con Giancarlo, porque ganó muchos clásicos con Princesa Sofía, de Sports Service, La Mora. Entonces, que por favor, era la oportunidad que ellos tenían buena compenetración y verídico. O sea, la forma también como Giancarlo Rodríguez, que también fue un trabajo totalmente respetable. O sea, Giancarlo iba todos los días a trabajar el caballo, incluyendo los lunes. Entonces, yo creo que fue un equipo mancomunado, Steven Bravo, que también está pendiente de todos los detalles, que no le faltaba nada a los animales. Obviamente, Javier Castellano, que es el que se come las verdes, como digo yo, y también se va a comer las maduras, porque es su caballerizo, está día y noche. O sea, el día que ganó el tercero de la triple corona, él se fue a las 7 de la noche, mantendiendo el caballo, colocándole hielo. O sea, un trabajo incomiable, que realmente hay que respetárselo y realmente reconocérselo. Igualmente, mira, los serenos, están los capatazes, Pedro, Juan. O sea, yo creo que todos pusieron un gran hito de arena para lograr esto. Esto no se logra solo con uno de las partes. Yo creo que fue un equipo mancomunado. El que menos hizo fui yo. ¿Me explico? Entonces, si tú preguntas quién tenía más nervios, mira, todos tenían más nervios que yo, porque obviamente estoy lejos, pero ellos lo vían día a día y llegaba a un grado de detalle que realmente era asombroso la dedicación y eso hay que felicitarse a todos ellos. Y el triunfo que tiene mi caballo es, sin la menor duda, al granito de arena que puso todo ello, que hizo una gran montaña. Así es, así es, exactamente. La próxima carrera de Rockstar, en diciembre viene la gala hípica, el Simón Bolívar. ¿Qué han pensado, qué han reflexionado sobre el triple coronado? Mira, si Dios nos permite, el animal tiene salud. Yo esperaría correr el Simón Bolívar. Ok. Porque este año no hay clásico del Caribe. No. Entonces, tenemos una gala hípica. Entonces, ahí tenemos también a Rockstar, que estamos evaluando qué carrera de la gala correr o si correr también el Simón Bolívar conjuntamente con Rafa Star. Pero sí, Rafa Star directamente iría al Simón Bolívar. Para mí es un caballo que en los 2.400 metros se va a desembolar mucho mejor. Si tuve la primera carrera que ganó en Milla, prácticamente se quedó en el penúltimo lugar y luego comenzó a rematar, pasando al quinto y progresivamente agarró la baranda y pudo obtener el triunfo. En la segunda carrera ya corrió más cerca, tercero, cuarto y en la última peleando la punta toda la carrera. Entonces, es un caballo muy versátil y si pensamos, tengo que correr el Simón Bolívar. Creo que todo el sueño de petario es ganar el Caribe, el Simón Bolívar y una triple corona. Yo comiendo por la más difícil, son tres carreras. Pero igual tengo mis aspiraciones en mi vida como propietario de ganar tanto el Simón Bolívar como si ellos quieren permitirle Dios correr y ganar el Caribe, si les permite. Así es. Bueno, señor Rafael, estoy muy agradecido por esta entrevista, su llamada telefónica desde Colombia. Lo felicito. Usted ha logrado, bueno, lo que pocos propietarios lo han hecho, ganar una triple corona en Venezuela. Bueno, en cualquier parte del mundo siempre ha sido difícil. Lo felicito. El es tu quarterback, ganador. Usted es un gran inversionista, siga apoyando al hipismo venezolano que lo necesita. Y nosotros desde aquí, desde esta tribuna, seguiremos nosotros dándole ese impulso en la promoción, en la información de lo que es verdaderamente el espectáculo deportivo de las carreras de caballo. Muchas gracias, señor Rafael, por la entrevista. Y bueno, se despide para toda la afición hípica de Venezuela. Bueno, gracias, Antonio José, por estos minutos de poder hablar con toda tu afición. Y decirle a toda tu afición que confía en el hipismo, que tenemos ya unos propietarios que estamos hoy en día en el informe liderado por Kelvin, que realmente estamos poniendo el mejor cariño. Mira, tenemos el Estú al Bajo, tenemos al 7C, tenemos al ZM, tenemos a la Fortaleza, está mi Estú, o sea, está el Azatlán. O sea, son personas que realmente lo que queremos es dar espectáculo, ganar carrera. O sea, cada vez que, no tengo la menor duda, que cada uno que escribe un animal, lo que busca es ganar. Estamos conscientes de que todas las personas sufren y tienen su trabajo para tener una ganancia, un salario. Y ese salario también lo apuesta, o parte de ese salario lo apuesta en el hipódromo, a nivel de las carreras de ganadoras o diferentes apuestas. Y nosotros estamos tan conscientes de ellos y lo que tratamos de hacer es que nuestros animales, cuando participen, participen de la mejor manera y que se sientan ellos bien representados, que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para que su inversión a nivel de apuestas sea realmente correspondida de alguna manera, si Dios así lo permite. Entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu público y espero que también, tanto tú como el público que te sigue, siga también apoyando el hipismo. Y muchas gracias a todos y que todos tengan muy buenos días de domingo. Bueno, muchas gracias, pues el señor Rafael Rodríguez es el propietario del triple coronado Rackstar del Stubb Quarterback aquí en Dimensión Ípica. Nosotros con esta entrevista vamos a publicidad y regresaremos por aquí por Radio Sintonía 1420 AM.